¡Suscríbete! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños abuelo Elvis, cumpleaños feliz. Que sigas cumpliendo muchos años más y que Dios te bendiga, muchos besitos. Hoy es un día muy especial, un ser maravilloso, mi bloguero favorito está de cumpleaños. ¡Hola tío! ¡Feliz cumpleaños! Espero que sigas cumpliendo muchos años más, te queremos mucho en la distancia y siempre te recordamos. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, mucha vida y mucha prosperidad. ¡Feliz cumpleaños hermanito! ¡Bien, Catecepio! ¡Ay, ay, ay! ¡La vela, la vela! ¡Sopla la vela, hermanito! ¡Sopla la vela! ¡Vamos! 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 ¡Sopla la vela! ¡Vamos a cantar cumpleaños! ¡Sopla la vela! ¡Sopla la vela! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Elvis! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! ¡Sopla la vela con nosotras! ¡Sopla, sopla! ¡A ver, a ver, vente aquí! ¡Sopla, sopla! ¡A ver, uno, dos, tres! ¡Sí, sopla! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! Mi hijo adorado, Elvis, Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. El día 7 no te hice el video, te pido disculpas. Pero hoy, 10, 3 días después, te digo, ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! Te deseo lo mejor de lo mejor en tu vida. Que los ángeles de Dios te protejan de todo mal y te abran todas las puertas y ventanas para que tú puedas hacer tus cosas y florezcan y crezcan. Me encanta cuando tú haces reír a la gente con tus videos, con tus personajes. ¡Qué lindo! ¡Llevas el teatro dentro, hermano! ¡Somos teatristas de la vida! Te quiero mucho, Elvis, lindo. Me retrasé con tu video, pero te pido disculpas. Y deseo de todo corazón que sigas riéndote de la vida y haciéndonos reír también. Bendiciones para ti y para toda tu hermosa familia, Elvis. recordando nuestros inicios de la amistad ya en aquel taller de teatro. Pero muy lindo. Ya yo tengo 75 añitos. Estoy en Lima, Perú. Y qué lindo poder decirte ¡Feliz cumpleaños, Elvis! En el nombre de Cristo Jesús. Dios te llene de bendiciones, de risa, de alegría y de mucha paz en tu corazón. Un fuerte abrazo de corazón, hermano lindo. Te quiero, hermano lindo. Te quiero mucho, mucho, mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Dale la vueltica, la vueltica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ay, dale! ¡Y! ¡Tira un besito! ¡Ay, tira el beso! ¡Tira un besito, tira un besito! ¡Ay, ay! Por eso es que se marea si cierran los ojos. ¡Dale, tira! ¡Suéltela, suéltela! ¡Suéltela, suéltela, la mano! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!